hola bienvenidos llegaron al primer taller este primer taller con vamos es a recapitular vamos a hacer todo un paisaje basado en nuestro trabajo bueno todo lo que hemos visto que realmente no ha sido mucho pero van a ver que con ese poco que hemos visto ya se puede hacer bastante entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar un archivo flash con actionscript 3.0 vamos a ir aquí a file new o archivo nuevo clic ahí flash file archivo flash con actionscript 3 ok ahí me creo el escenario entonces lo primero que vamos a hacer es crear un cielo entonces seleccionemos aquí tengo global pero necesito coger el rectángulo entonces mantengo hundido clic izquierdo hasta que me sale la ventana suelto y aquí ya puedo seleccionar entonces clic izquierdo al rectángulo voy a crear acá un rectángulo pero yo quiero que sea un cielo entonces lo voy a pintar de azul si ustedes se fijan está seleccionado pero como yo lo cree con el object drawing entonces sale como un grupo por eso el borde se ve como azulito parece que tuviera línea pero realmente no es así voy a coger la herramienta seleccionar seleccionar aquí haciendo clic en cualquier lado y van a ver que no tiene borde listo lo siguiente que voy a hacer es como el pasto entonces tal vez el rectángulo no importa que se salgan y lo voy a pintar de verde tengo clic de verde listo ahora voy a pintar el sol si mal no recuerdan aquí no puede coger el sol entonces mantienen hundido sueltan selecciono el ovalo vamos a hacer clic aquí mantengo shift para que sea un círculo perfecto suelto el clic sin soltar el shift y lo voy a pintar de amarillo listo ya tengo el sol hacerle clic para arrastrarlo un poquito recuerden que todo esto es con la herramienta seleccionar lo de moverlo es con la herramienta selección listo ahora vamos a crear unas nuevecitas vamos a seleccionar la herramienta oa lo de una vez lo voy a poner un color blanco aquí para arrancar de una vez con blanco clic y arrastro para crear una bolita y arrastro para crear otra 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 y etcétera 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 entonces ahora que voy a hacer yo quiero coger esta nube y volverlas varias voy a coger la herramienta seleccionar y selecciono uno mantengo hundido la tecla shift para seleccionar otro shift para seleccionar otro manténgala hundida para seleccionarlos todos se les debe ver algo así seleccionando los dos ya pueden soltar el shift y si ustedes hacen clic sobre cualquiera de ellos y arrastran lo corren completo se me cae una bolita por ahí voy a correr este aquí voy a hundir shift y ya si ustedes ven ya lo puedo correr donde yo quiera pero entonces si yo llego a soltarlo vamos a dejarla por acá si yo hago clic por fuera otra vez me toca seleccionar una por una para poderla escoger todas entonces lo que voy a hacer es agruparlos recuerden que para agrupar vayan a modify grupo y ya me lo dejo como un solo grupo si ustedes ven ya está aquí ahora sí si le hago clic para seleccionar y otra vez clic para seleccionarlo lo muevo todo lo que ya no puedo hacer es coger las bolitas y cambiarlos vamos a copiarlos y pegarlos entonces van a aquí ya debe ser en edit copy para copiar y edit paste in center para pegar que lo va a pegar en toda la mitad otra vez edit paste in center para crear varias copias eso ya tengo mi cielo entonces lo voy corriendo voy a hacer vemos así de nubes ya me parecen suficientes ahora vamos a hacer una carretera para hacer nuestra carretera voy a seleccionar herramienta rectángulo clic y arrastro suelto voy a pintar de gris listo ya tengo mi carretera ahora resulta que yo quiero crear una línea arriba y otra abajo de esta carretera entonces voy a copiar la copia ya la copie ahora la voy a pegar pero exactamente en el mismo lugar entonces paste in place que es pegar en lugar con la tecla rápida control shift v si ustedes ven para que parece que no hubiera pasado nada pero si yo arrastro todavía tengo otra copia acá debajo de la otra voy a darle control zeta para dejarlo encima otra vez para que siga igual voy a cambiar el color por un cafecito por ejemplo este y aquí le voy a decir que la altura ya no sea 94 sino menos si ustedes ven ahí va cuadrando de la altura listo ya quedó ahora puede ser otra copia voy a copiar este entonces recuerden edit copy y ahora edit paste in place para que lo pegue encima y yo puedo moverlo con el mouse aquí para arrastrarlo si ustedes se fijan flash además tiene como unas guías que ayudan a poner las cosas y lo suelto acá listo hasta ahí más o menos tengo la carretera me falta hacerle líneas si podemos hacerle unas líneas entonces vamos a coger la herramienta línea hacer clic y arrastramos mantengan shift para que quede recta para que no quede torcida hacia abajo y hacia arriba sino rectica acuérdense que primero suelten el clic y después si el shift voy a cambiar el color a esa línea por un amarillo y le voy a decir que en vez de sólido sea punteada y bueno vamos a reducir un poquito el tamaño porque está como muy gruesa pero adicionalmente voy a ir aquí a las sesiones a las opciones de la línea le voy a decir que esto sea 20 largo y 20 en tres espacios si ustedes ven la línea en este momento también es un grupo es un drawing object y nada me está dañando pero nada me está dañando las cosas de abajo tengan en cuenta que lo que acaba de pasar que ese arte o es que yo hice clic y arrastre de una en vez de hacer clic para seleccionar la y clic para arrastrar ahí está entonces me faltan unos árboles vamos a crear un árbol entonces entonces el tronco seleccionamos este hacemos un palito voy a quitar la línea porque realmente no necesito que tenga línea y ahora voy a crear unos óvalos va a crear el primero le voy a pintar de un verde todo el resto me van a quedar de ese color listo ahí ya me quedó el árbol voy a seleccionar los círculos acuérdense así clic en el primero mantiene un dio shift para seleccionar los siguientes entonces sin soltar el shift clic izquierdo en el siguiente objeto clic izquierdo en el siguiente y así hasta que seleccionen todos pues todos los que vayan a mover bueno y me quedaron cosas volando voy a poner encima shift ahí coge creo que otra cosa y me quedo faltando como bueno si se puede quitar voy a agrupar estos que tengo aquí entonces aquí no modify group me quedo agrupado voy a ahorrar estos dos círculos mantengo el shift para seleccionar los dos suprimir para ahorrar clic y arrastro este cosa acá ya que tengo un grupo como tal de mi árbol de mis hojas como tal pero quiero que todo el árbol sea un grupo entonces mantengo shift hago clic aquí entonces ya tengo tronco y tengo hojas y le voy a decir agrupar modify group ahora el árbol completo es un grupo voy a decir editar copy copiar y edit paste in center puede ser ahí ya me lo pego y ahora voy a hacer otra copia y edición pegar en el centro no importa y lo arrastro listo realmente sencillo no pero bueno aquí voy a poner mi árbol acá vamos a hacer que esta nube no quede encima del sol entonces recuerden mantienen control hundido y con las flechitas de mover en los juegos denle hacia abajo y ahí quedo debajo recuerden que si quieren que si le van varias veces pues va a quedar hasta atrás de todo pero entonces con control hacia arriba lo mandan hacia el frente con control hacia abajo lo mandan hacia atrás listo nos falta hacer unas montañitas pero bueno esas por ahora podrían ser unos círculos vamos a crear un opción para que nada les borre las otras cosas vamos a cambiar ese verde por un verde un poco más en este caso sería así van a coger la herramienta selección lo copian y lo pegan edit copy edit paste in center por ejemplo y ya tengo montañas ahora con control y hacia abajo lo voy mandando hacia atrás si ustedes ven él va uno a uno cada vez que un de en el botón va yendo más hacia atrás listo este control hacia abajo control abajo control abajo ahí va más o menos quiero ensanchar esta entonces lo voy a decir aquí en white que quede más ancha voy a copiar esta control c para copiar control v para pegar y ahora control abajo para llevarla atrás uy se me fue atrás del cielo control arriba ya me quedo bueno ya que tienen en este momento este taller listo lo último que faltaría realmente es guardarlo entonces vamos a guardarlo para guardar lo que tenemos que hacer es muy sencillo simplemente vamos a file le damos clic ahí y él nos va a mostrar un digamos que un espacio donde quieren grabar entonces usted selecciona la carpeta donde van a grabar le ponen un nombre le voy a poner paisaje paisaje día y le van a decir save o guardar si está en español y listo ya con eso les quedo guardado si ustedes lo cierran recuerden recuerden que si quieren cerrar el flash es aquí arriba si quieren cerrar el archivo es aquí abajo voy a cerrar el archivo entonces clic aquí y me va a salir de primero en los recientes si yo le hago clic acá me lo abres listo y así se guarda no hay ningún problema listo ya listo ya listo ya listo ya listo ya Gracias.